Poniendo la mano Sobre el corazón quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida, que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida, que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores